¿Cómo se llama ese tipo de papel tío? Ah, es papel... Bueno, yo uso el papel encerado pero no hay... Nomás encontré este y pues estoy usando este pero debe ser papel como encerado para que no se pegue el dulce en la parte de abajo Así queda el dulce Tiene que ser una cuchara de... Me da una lavadita amigo Rubén Claro Que le dé una lavadita a la cucharita porque tenemos todo aquí pero ya saben que siempre agarra tierra y basura Entonces le echamos maicena y arroz Mire, la cantidad de harina es más o menos así Para que se perdió la receta hasta esta Ok, ya se la puse Entonces vamos a mezclarla ahorita aquí Aquí va a estar esta receta para... Para la posteridad Sí, para el dulce Sí No, que este Olvaldo se está rayando ahora sí Va a ser un dulce de leche Sabe a guayaba pero es de tamarendo Es de leche de vaca Oh Jajaja Jajaja Jajajaja Bien, ya está limpia la cuchara ahí Ponte ya para que sea su pinche Miren, ahí está Saludos a la bella y amiguita, Yakimagua A la bella y amiguita, Yakimagua Saluditos, saluditos para todos Sí, gris palomares, el día saludos al Yakimagua Me da una mezqueada Lo que es bien siendo la harina Entonces aquí vamos a sacar la leche La leche Como yo ya le he hecho el tanteo Ya no necesito medirla No, 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 es lo cierto Es lo cierto por los que no van a medirla Pero van a ver Van a ver ahorita Ya es nomás con que pare el galón Aquí está Se me está saliendo a veces de control Pero aquí seguimos No se me desesperen Aquí estamos Ve la receta de tío Baldo Le agregó la harina y ya nomás la leche Se le batió la azúcar con la harina Para que se desbarate La poquita nomás esa era la pizca Amorcito No se te olvide mi chamarra Miren ¿Cuándo? ¿Qué estás haciendo? Miren Por la miel de penca No, esto es de guayaba Amigo camino No puedo encontrar a camote ¿Por qué espeso? ¿Con la harina? Sí ¿Pero con una cucharita? Sí, poquita ¿Poco? El azúcar ¿El azúcar es lo que hace? Sí La azúcar y la harina La harina y la leche Es la primera Hasta ahorita ya ve tu mierda vieja Y no sabía Aquí le hace falta nomás un poquito Un torrito Que nos lo vamos a ver aquí Rueditos Porque estoy haciendo Creo que Un delicioso postre ¿Para que estás pagando hoy? Échale, échale Le está haciendo galón de leche Sí De la vuelta Ya le está bajando la lumbre Miren para que no se tire Aquí es donde veo que es muy importante cuidar la lumbre Ahí va, ahí va Ahí va Y ya que se le haga No se puede ir la mano Porque se va a subir Se va a subir Tiene que cuidar Que peso que le iba a detener con la paz Sí Mira Maribel El lumbre y la cuchara Sí, la cuchara Porque tiene que hacer la levadura Ahí Ahí le va, ahí le va Yo voy a comprar la levadura Yo tengo más, denle vuelta Ok Ah, quiere decir que si un perro come jabón Espuma Ander, espuma Sí, anderá Yo voy a comer jabón Para que me va a hacer un puma Sí Ok, en este momento Tú ya estás pesando Eso quiere decir que no se colpó No hubo mal de ojo Está todo bien Ah, claro Pero no es como el mole ¿Cómo? A mí nada se me colpó Que el mole cuando lo envías a uno Lo tiene que terminar Oh, sí Ah, andele Entonces va a tener que seguirle Tía Maribel Sí No, esta no El dulce no Ah, ahí está El dulce no El dulce no El dulce no es tan celoso No le dan a mí, amigo Oiga, yo quería decirle Yo le estaba diciendo Para que se le ayudara a hacerlo Oiga, le quieren poner a trabajar, tío No me entendió, tío Por eso me adoras Amigo Rubén Le van a poner un dulce bajo su almada esta noche No, no ocupa No No, ya me dice que está diabética Ahí va, ahí va, tío Ahí va Ahí va, ahí va Bueno, pues que esperemos que la leche que le puso ahí se haga como las olas del mar Se haga espumita Mira, allá le cayó una olada a tío Valde ¿Le cayó una basurita? No se preocupe, allá en México El tira uno a la otra Ahora somos creyendo Sí, sí ¡Ay! Así que para eso le puse Una basurita no es nada No, ya no me la tenía reciclita ¿Por dónde la comió? ¿Se limpió aquí no hay? Sí, porque Pues por azúquita No, a ver ¿Se la comió, no? ¿Se la comió? No, se la tiró No, 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 no No, 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 no Ya dejó Ya dejó? Ok Ok Como no hay, no hay nada Ya está bajando La gente va a ver Ya bajó 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 Por la lombra aquí Ya bajó Ya bajó Ya bajó No, no, no Mira, te voy a mostrar Aquí está Mira que tengo Lo que quita acá Y aquí se me va a pasar 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 Ya no va a pasar Ya no va a pasar Todos quieren guayar Todos quieren guayar aquí ya no le falta mucho lumbre aquí se dan cuenta que no le falta mucho lumbre ya falta poco para la luz fíjate como empieza a hacerse dulce y ya cuando empieza a hacer esta espuma tiene que tener mucho cuidado no pasarlo porque después queda ahora va la guayaba también esto es muy importante ver porque se le ponen mucha guayaba se quedan mielados no se queman como de esta que está bien caliente esto está prendido aquí te das cuenta que no más queda así como la guayaba un poquito si queda si queda bien lleno de guayaba si tienes peso de guayaba te va a quedar aguado esa es más o menos la porción de la guayaba cuántas guayabas le echó? como tres más tres ajá es poquita yo casi le hubiera puesto toda la lata la vainilla en el mismo momento ándeles todo ándale bátale, bátale, bátale vainilla ya, 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 ya así más o menos es más fuerte la vainilla si, lo lo elegimos qué más ocupamos? pásenme los colores si quieren amarillo, verde o azul rojo bueno, yo les puedo recomendar como es sabor vainilla y peña y si le echa la mitad verde y la mitad no, pues va a salir bien chapeteado como el arco iris como bandera es que este azul y verde ya no funcionaría va a ser este dulce mosaico el amarillo el amarillo a ver, levante la mano que ponga este el amarillo uno, dos, tres, cuatro yo, cuatro cuatro ahora que ponga este un chingre ya, es el mismo jajaja ¿cuál le ha puesto usted siempre? le vamos a poner este porque este cambiaría el color muy rojo sería muy, una tinta más diferente y este le queda el toquecito de la guayaba ok amigo Rubén si, está bien gracias gracias ok, miren ahora le vamos a poner el color de este son cinco gotitas fueron seis ándale mi asistente pónganlo en su paquetito ándale vas a ganar doble pedazo ya soy su pinche te van a servir con la cuchara grande gracias cuando vayan al baño y miren aquello de otro color no se asusten no se asusten ay tu mola dan el video ándale pues jajajaja es puro chiste nomás puro chiste estamos nomás jugando mire que bonito que ahorita se va a perder ya se pierde el color ese ya no queda ¿qué Gerardo? ¿cómo anda? el alumno que de vuelta sigue bien ok este color es el color guayaba así si escuchas como truena esa es la señal que ya casi va a estar que ya casi va a estar ¿qué es la señal? ¿levo? cuando pruebe ya da un aroma bien rico un aroma delicioso un aroma delicioso un aroma delicioso un aroma delicioso oh de veras yo también jajaja y si si es cierto yo sé que si quería de camote déjale que se caiga aquí con nosotros para mañana pasarle los de camote jajaja él quiere de camote ¿le da? acabaría un camión ¿le da? si es cierto ay a mí yo camilo quería de camote jajaja entonces mire aquí es donde se le da el brillo cuando le da brillo uno aquí estas cositas que bajan aquí así empiezan a espesar este otro de acá abajo jajaja 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 también es un domingo un domingo jajaja jajaja ahora está tu rey jajaja oye y el lunes también porque es COVID miren 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 cómo está poniendo el luz ya sí wow miren miren ahí está yo lo voy a probar eh miren para que vean que ya está miren miren ahí está ahí está ahí está respondan a Rubén no le digan que ya está ahí está no le digan que ya está no le digan que ya está ahí está no le digan que ya está ocupado sí ahí está ahí dale vamos ya está listo sí ahí a la mitad échale échale vamos a vaciar el dulce vamos a vaciar el dulce señora vamos a vaciar el dulce señora vamos a vaciar el dulce re chupete jajaja 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 es dulce de diabetes gracias ya me lo acabamos o sea tío si ya si si ya me lo jajaja jajaja o si ponganla aqui por un lado que tiene pano dulce y lo que es digamos las dos cosas qué chulo no lo podemos cortar no trajo regla ya, cortar el dulce ahí está, a ti que sale la rayita delgadita sale Chocas que me mueve el pastel ¿cómo se dice? parejita 3, 1 no, eso ya no se pega eso ya no se pega va a llover aire ya le corté el dedo mire, mire lo que hizo mire, mire ya me mire no, usted tuvo la culpa porque ya me cortaba no, no me lo mueva ahora resulta también se tienen para cortarlo si, mire este bastidor es... wow, ¿cómo se llama ese tipo de papel? es papel, bueno, yo uso el papel encerado pero no hay, nomás encontré este y pues estoy usando este pero debe ser papel como encerado para que no se pegue el dulce en la parte de abajo y así queda el dulce miren, qué rico ¿quién gusta el dulce? venganse al dulce ¿quién es? muy delicioso gracias, gracias tío Baldo gracias por hacernos este dulce de guayaba muchas gracias mam, quiero ir 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 coman dulces ¿quién quiere dulce? gracias mam, quiero ir mam